La intervención que va a hacer Lo que vamos a mostrar consiste en hacer una medición de la presión existente en la vena cava o en la aurícula derecha. Al cerrarse la tricúspide, se refleja las presiones en el ventrículo derecho. Representa la presión de llenado o de precarga del ventrículo derecho. Los objetivos que perseguimos con la monitorización de la PVC son los siguientes. Vigilar la presión en la aurícula derecha. Señalar las relaciones entre el volumen de sangre circulante y la capacidad cardíaca. Indicar el estado del paciente con hipovolemia y su respuesta al tratamiento. Emplearla como guía en la identificación temprana de insuficiencia cardíaca congestiva. Calcular el volumen circulante para conservar el equilibrio hemodinámico. El equipo necesario para realizar la intervención está compuesto por Sistema transductor de presión invasiva, formado por sistema BAM y jeringa. El sistema BAM incluye el transductor propiamente dicho, que es el que transmite el impulso fisiológico y lo muestra en una gráfica en el monitor. Solución salina al 0,9 por ciento, 500 centímetros cúbicos, a la que se aplicará heparina sódica, 500 unidades proporcionales a la solución salina. Para ello se utiliza una jeringuilla de insulina de un mililitro, graduada de 0 a 100 unidades. Alcohol al 70%, guantes estériles, gazas, gorro, tapabocas, bata. El atril que da soporte a buena parte del equipamiento necesario para la intervención, incluyendo una base o gradilla, que ya incluye un receptáculo marcado con las siglas PVC y finalmente un infusor de presión con su manómetro. A continuación, les mostraremos los pasos que debe seguir para realizar la medición de la PVC en un paciente. Nos aseguramos de que el paciente se encuentra en la posición de decúbito dorsal y dispondremos el paciente en posición horizontal, salvo que su situación respiratoria como es el caso no lo permite. En primer lugar, debemos lavarnos bien las manos. Nos ponemos bata, guantes, etc. y organizamos bien el equipo siempre con técnica estéril. Siempre debemos explicar el procedimiento al paciente, incluso cuando aparentemente este no sea consciente. En este caso, el médico ha instalado previamente el catéter central al paciente. Podemos ver su inserción en su parte superior y consta de tres puertos que podemos ver en la parte inferior. El de la derecha es el puerto distal del paciente. Ahora localizamos el punto flebostático a la altura de la aurícula derecha del paciente. Usamos como referencia anatómica el cuarto espacio intercostal del paciente, contando segundo, tercero y cuarto espacio para ubicarlo. Ahora levantamos el brazo del paciente para ayudarnos con la operación. El punto flebostático lo encontramos en la línea axiliar media, en su intersección con el cuarto espacio intercostal. Podemos señalar el punto con un láser, una regla o empleando la gradilla como referencia. Añada la heparina sódica a la solución salina empleando la jeringa. Conecte la bolsa en vertical con el sistema transductor presionando su parte superior para que no se llene de aire. De la vuelta a la bolsa y cuélguela en el atril. Realice el purgado del sistema sin presión, dejando que la jeringa se llene. De esta manera se evita la presencia de burbujas en el sistema que distorsionen los resultados. Presionamos la jeringa para que quede completamente vacía. Entonces ya podemos montar el transductor y la llave de tres vías en la gradilla. Usamos el difusor a 300 mililitros de mercurio para controlar la permeabilidad y la velocidad del flujo. Conectamos el sistema al monitor y vemos como este muestra una línea isoeléctrica plana porque todavía no se ha conectado el sistema al paciente. A continuación hacemos un purgado del sistema, quitando el cierre de seguridad de la jeringa y llenándola al subir el émbolo. Al bajar el émbolo se hace un lavado, que puede verse reflejado en el monitor. A continuación, se hace el cero del monitor igualando las presiones del sistema con el de la presión atmosférica. Girar la llave de vías para obtener el registro del monitor. En el siguiente capítulo del video, mostraremos cómo interpretar la señal mostrada en el monitor. Tenga en cuenta las siguientes reglas básicas y recomendaciones. Primero, mantener el equipo y conexiones limpios para prevenir infecciones. Segundo, verificar que el sistema no tenga dobleces. Tercero, vigilar constantemente el sitio de inserción y conservar una técnica aséptica. Cuarto, el descenso de la solución debe coincidir con la frecuencia respiratoria del paciente. Quinto, controlar la ausencia de aire o de coágulos en el catéter de PVC y asegurarse de que las conexiones estén firmemente fijadas. Sexto, asegurarse de identificar bien los productos relacionados con el PVC mediante adhesivos de color azul. Séptimo, valorar el estado clínico del paciente y relacionar las lecturas frecuentes de la PVC para que sirvan como guía a fin de decidir el manejo adecuado, volumen circulante y las alteraciones de la fusión cardiovascular. Debe considerar también estas posibles complicaciones. Embolia pulmonar, embolia gaseosa, sobrecarga de líquidos, infección del catéter. Las prioridades del personal de enfermería cuando se realiza monitorización hemodinámica como la PVC van dirigidas por un lado al mantenimiento del sistema que permiten comprobar la exactitud de las mediciones y las curvas de presión para resolver problemas que surjan. Y a prevenir las posibles complicaciones por otro lado. Haga clic sobre más información para conocer los principios científicos de la PVC, links con información relacionada y otros temas de interés. Gracias. 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 Gracias.